Mayo Mes de María Día 15 Flor El Jacinto Virtud La Gratitud Introducción El Jacinto es una flor que pertenece al grupo de los lirios. Por la noche y por las mañanas da un olor muy fino y fuerte. La Gratitud Esta virtud es una buena disposición de ánimo que nos mueve a dar muestras de agrado y de reconocimiento a todos aquellos de quienes recibimos un favor. Debemos gratitud a Dios, a su Santísima Madre, a nuestros padres, a nuestros educadores y a todos los que nos han favorecido y ayudan en lo espiritual y material. Reflexión ¿Piensas en los beneficios que continuamente estás recibiendo de Dios? Dios te ha creado, te ha redimido, te ofrece su amor, su gracia y los dones del Espíritu Santo. Te promete la gloria, te da la vida, la respiración, el movimiento y cuanto tienes de bueno. Por estos favores y muchos más que recibes, ¿qué le dices? ¿Le bendices y le das las gracias? ¿Te presentas ante Él agradecido? Texto evangélico Uno de los leprosos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó de bruces a los pies de Jesús dándole gracias. Era samaritano. Ofrecimiento de la flor a María Reina de los cielos Yo me resuelvo a ser agradecido con Dios y con vos. A Dios por todos los beneficios de la creación, de la redención y por todas las dotes y cualidades humanas y espirituales que me ha concedido. A vos por haberos dignado tomarme como hijo vuestro. Aceptad mis propósitos y haced que sean eficaces. Propuesta de vida Haz un acto de agradecimiento a Dios por alguno de los dones que te ha concedido en este mes. También puedes mostrarte hoy agradecido con alguna de las personas de tu entorno y hacerles saber el bien que te hace su generosidad para contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.